Exijo que me des tu nombre, ¿cómo te llamas? Estando en el psiquiátrico, se suicidó aventándose de un tercer piso. Ya no veo la pelota. Sí. Espera, espera, espera. ¿Eres tú quien está...? ¿Picture? ¿Picture, güey? ¿Picture es imagen, güey? ¿Picture? 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 Dejes en paz a esta familia. ¿Me estás diciendo que tienes miedo o que yo tengo que tener miedo? ¿Sigues aquí conmigo? We're here. Ok. We're here? Sí, estamos aquí. No, mami, estamos aquí. ¿Qué es lo que quieres que hagamos con el cuadro? Run. ¿Run? ¿Corre? Corre, correr. Tener miedo. Run. ¿Sigues aquí conmigo? My home. My home. Mi casa, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Este hogar le pertenece a otra familia. Este ya no es tu hogar. Este hogar le pertenece a otra familia. Este hogar le pertenece a otra familia. A ver. ¿Qué pasó? Estoy seguro, pero creo que se movió la silla. ¿Cuál silla? ¿No creemos? ¿Seguro? Si eres bueno o buena, deja de molestar a la familia que vive en esta casa. Ve hacia la luz. Phone, teléfono. ¿Estás junto al teléfono? ¿Estás junto al teléfono? ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Tu nombre es Jenny? ¿Tu nombre es Jenny? ¿Estás junto al teléfono? ¿Ya? ¿En serio? ¿Era un teléfono? Quiero que vayas hacia... ¿Listo? ¿Para qué quieres que use la cámara? ¿Te vas a manifestar? ¿Puedes mostrarte? No te vamos a hacer daño, solo queremos darte luz y que dejes en paz a esta familia. 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 ¿Sabes que moriste? Grandad. Grandad, ¿qué es Grandad? Abuelo. Grandad es abuelo. Abuelo. Abuelo, ¿verdad? ¿Buscas a tu abuelo? ¿Lloras por tu abuelo? ¿Me dijiste que llora o que lloras? ¿O esta casa perteneció a tu abuelo? Puedes tomar luz. Te traje agua bendita. ¿Estás silencio a tu abuelo? ¿Buscas a tu abuelo? ¿ anyone? ¿Qué es esto? ¿Buscas a tu abuelo? ¿Buscas a tu abuelo? ¿Buscas a tu abuelo? ¿Buscas? Tener miedo Tener miedo Tener miedo Tener miedo Tener miedo Tener miedo Vamos ¿Quieres que vaya hacia las habitaciones? ¿Me estás diciendo que tienes miedo? ¿O que yo tengo que tener miedo? Eso fue él Eso fue él Eso fue él Eso fue él O sea que tú no fuiste la que hizo esos movimientos, esos ruidos ¿Quién es él? ¿Tu abuelo? Tienen que marcharse de este lugar No les pertenece ya No les pertenece ya a este lugar Gravemente 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 es malo. Creo que es hora de que se retire de aquí. Worry. Worry. ¿Qué es worry? ¿Qué es normal? Fueron. 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 CENES CENES ¿Estaba abierto el Jesucristo? No No, güey Síguese aquí conmigo Tienes que marcharte ¿Sigues aquí conmigo? Estamos aquí Ok ¿Estamos aquí? Sí, estamos aquí No, mami, estamos aquí Son varios, güey ¡Son varios! Deberían de irse Y dejar en paz a esta familia Tienen que saber que ya están muertos ustedes ¿Quieres decir que eres eterno? ¿Qué será que eres con edad? Te he llevado Sí, vamos a ver el cuarto Vamos Vamos Yes, it's me Yes, it's me ¿Y soy yo? Ajá O sea que es eterna Ok Ok Deberías de marcharte de aquí Ir a la luz Emma 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 ¿Eres Emma? No, yo creo que solamente te está arrojando nombres de los que... Porque me dijo que eran ocho Porque me dijo que eran ocho Sí ¿Cómo puedo hacer para que ustedes se vayan de esta casa? Que ya no les pertenece, ustedes están muertos ¿Pueden alejarse de esta casa? ¿Pueden alejarse de esta casa? Dorothy Dorothy ¿Son los nombres de los que están aquí? ¿Por qué atormentan a esta familia? Over here Over here Se va el de aquí Creo No voy a buscarlo He escuchado Ah, no, 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 lo escribí mal, perdón Sobre escuchar Sobre escuchar Sobre escuchar Sobre escuchar ¿Aquí? ¿Aquí? Sí ¿Quieres que haga algo por ti? Para que se puedan marchar Los ocho que están aquí ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Para que no? Sí No, no me acabe Vamos para acá Está muy enloquante Esta familia vive aquí Y esta casa les pertenece A ustedes ya no Puedes entenderlo Dress 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 pues en lo natural lo virgen que es un huevo y que da vida esto nos lo explicó Sandy que fue la que nos hizo la limpia parece ser que tal vez los espíritus que habitan en este lugar no sean malos o no sea de bajo astral pero que lo que está aquí no deja de atormentar a las personas y no dejan de dejarlas vivir a gusto aquí está se le hizo una extraña burbuja en la punta y está raro pues bueno chicos yo creo que esto ha sido todo por hoy ha sido un video diferente decidimos nosotros Archivo Extinto a acceder a esta situación porque la familia estuvo muy insistente perdón y pues aquí estamos registramos muchísimas cosas vamos a revisar el material cosas que nosotros no hayamos visto ok pues nada quiero que espero les haya gustado este video que se suscriban a nuestro canal si no lo has hecho vamos a estar subiendo material nuevo increíble dale like al video comenta suscríbete presiona la campanita de notificaciones para que cada que te llegue un video nuevo puedas saber que el video está listo para verlo y para extinguir absolutamente todos nuestros miedos gracias a todos los que donaron de corazón son donaciones que nos ayudan y nos alientan a seguir a ir a lugares más y más cada vez tenebrosos de nuestra parte ha sido todo esta vez solo vino Kevin Barranco detrás de cámaras un servidor Fabio Adauco y pueden agregar a Cámara 2 a su Instagram como Cámara 2 Archivo Extinto síganos en todas nuestras redes sociales y no me queda más que agradecer que nos hayan acompañado esta noche esto ha sido todo por hoy esto es Archivo Extinto y con nosotros extingues tus miedos gracias amigos de Archivo Extinto justamente estábamos empezando a a retirarnos a recoger nuestras cosas para poder entregar la casa a la dueña y nos percatamos que lo que se cayó detrás de nosotros es un libro un pequeño libro justamente es una biblia dice algo de la muerte habla de algo sobre la muerte los egipcios decidieron matar a los niños de su pueblo santo y solo se salvó Moisés que fue abandonado pero en castigo les quitaste a ellos muchos hijos le hiciste que se arrojaran todos juntos en el agua enfurecida habla sobre una historia de alguien trágica o sea no sé chavos pero esto es muy raro creo que vamos a entregar la casa y pues nada gracias por estar sintonizándonos esta noche málon málon es gay Gracias por ver el video.